Abrimos las inscripciones para que puedan ingresar a la residencia universitaria. Las inscripciones van a ser hasta el 28 de febrero. Muy fácil las inscripciones, las hacen a través de la página de la UNTDF, que es www.untdf.edu.ar. Una vez que ingresan a la página van a ver una sección que dice Bienestar y en esa sección encuentran una solapa que dice Residencias. Lo único que deben hacer hasta este momento es completar el formulario que se encuentra online y una vez que lo envían, luego del 28 de febrero que cerramos la convocatoria de residencia, le vamos a hacer una entrevista y a solicitar algún tipo de documentación. Pero lo más importante es que en este momento completen ese formulario y lo envíen para que podamos posteriormente hacer la entrevista para la residencia. ¿Cuántos cupos se van a otorgar y cuántos justamente estudiantes están ahora recibiendo ese beneficio? Bueno, actualmente tenemos a 7 estudiantes que están residiendo en la residencia. Los cupos son pocos por el momento, tenemos que ver la posibilidad de renovar las plazas que ya tenemos, pero la universidad tiene en vista poder ampliar esta residencia universitaria. Así que es por ello que abrimos la convocatoria justamente para aquellas personas que quieren estudiar en la universidad, que están ingresando también haciendo el curso de Iniciación Universitaria y garantizando el acceso a todas las personas de Educación Superior, más allá de la situación económica en la que se encuestran. ¿La idea de la ampliación sería en este mismo lugar o sería en otro lugar? Son tratativas que se están manejando un poco más alto en la universidad. Nosotros no lo podemos confirmar hasta este momento, pero una de las ideas es poder ampliar el mismo edificio donde está la residencia. ¿Dónde se encuentra la residencia en este momento? Está ubicada en ONAS 450, en frente del Registro Civil de Calle ONAS. ¿Hacemos entonces el llamado para que participen y se inscriban? Sí, por supuesto. Tanto a becas que también se encuentra abierta la inscripción, como a la residencia, todas aquellas personas que crean necesaria ocupar la residencia universitaria, que se inscriban a becas, a residencias, que serán convocados posteriormente al 28 de febrero para hacer una entrevista e ingresar. ¡Gracias!